Bueno amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video. Muchos de ustedes se están preguntando, ¿dónde está BabyBitcoin? ¿Qué ha pasado con esa moneda? Bueno, todavía anda por ahí. Ahorita está cayendo casi un 11%, así que vamos a checarla ahora. Bueno, aquí tenemos BabyBitcoin, amigos. Todavía la moneda, todavía está aquí. Se mantiene todavía en CoinMarketCap. Para muchos de ustedes que todavía tienen esta moneda, que están esperando esas subidas, que vaya subiendo poco a poquito, hay que tener paciencia. Yo sé que algunas de las personas que tal vez invirtieron y todavía tienen la moneda, pero se preocupan porque la moneda nunca ha subido, o sea, no sube. La cosa no es así, eso toma tiempo poco a poquito. Si tú crees que esta moneda te podría también dar ganancias a corto o a largo plazo, síguela deteniendo, pero siempre invierte también lo que estés dispuesto a perder. No le metas tampoco muchísimo porque uno nunca sabe. Dependiendo, si tú quieres, tú lo vas a hacer. Tú eres la única persona que vas a decidir cuánto tú vas a estar invirtiendo en una de las monedas y qué moneda tú vas a invertir también. ¿Por qué? Porque es tu propia plata. Así que ahorita Bitcoin se mantiene en el puesto número 6519 y tiene todavía muchísimo 0.24680.1. Ha bajado un 11.7% en las últimas 24 horas. Bueno, la mayoría de las monedas están bajando ahorita mismo. No solamente esta, Bitcoin, Ethereum, todas las monedas ahorita están bajando. Como tú puedes ver la gráfica, todo se ve en rojo. La mayoría de las monedas que tú vayas a estar viendo va a estar en rojo. Vamos a ver en los últimos 7 días cómo estaba la moneda. Tenía algo de color de verde, como tú puedes ver aquí. Aquí tenía una máxima que llegó a 1.4 todavía con esos ceros que tiene por ahí. Hace un mes, más o menos la gráfica se mantenía en un alce con el número 2. Vamos a ver hace 3 meses cuando salió la moneda. Bueno, esta moneda pues está aquí desde julio. Julio 13 que fue listada aquí en CoinMarketCap, más o menos en esa fecha. Y miren hasta dónde estaba. Tenía un 0 menos. Y luego ha ido bajando poco a poquito. Y de todo el tiempo, más o menos aquí vamos a ver también. Aquí todo el tiempo de que le estaron. Es ese mes que estaba aquí. Luego ha bajado y se ha mantenido todavía en esta misma resistencia con el mismo 0 que subió. Y luego se ha mantenido entre el número 1 y el número 2. Y no ha pasado de ahí en estos últimos meses. Pero todos modos amigos, eso no significa. Las monedas siempre tienen su alza y también tienen sus pérdidas. Dependiendo si están subiendo o están bajando. Dependiendo cuánto tú hayas invertido también en la moneda. Si la persona, si uno de ustedes quieren invertir hoy día 50 dólares te daría todavía la cantidad. Con 50 dólares te daría la cantidad de 45 billones de BabyBitcoin. ¿Y valdrá la pena esos 50 dólares en esta moneda? Bueno, eso solamente tú lo tienes que decidir. Si tú quieres invertir en esta moneda 50 dólares, 100 dólares, 1000 dólares. Lo que tú quieras. Eso solamente tú lo estás decidiendo si vas a meterle algo a esta moneda. Nadie te tiene que decir, no le metas porque nunca va a subir. O métele porque va a subir. No. Que nadie te diga qué es lo que tú vas a hacer con tus inversiones. ¿Por qué? Porque es tu dinero. Así que tú solamente vas a tomar la decisión. Si piensas comprar o piensas vender. Eso tú lo vas a decidir. Pero siempre, siempre invierte lo que estés dispuesto también a perder. Pero sí amigos, aquí BabyBitcoin todavía se mantiene. Y todavía está en las redes sociales. Todo lo que ellos están haciendo con sus donaciones, etc. Todavía está ahí. Aunque sí, muchas de las monedas al principio cuando están saliendo se vuelven populares. Y luego pues casi nadie le toma atención o casi nadie habla. Pero las personas que estamos deteniendo esta moneda siempre estamos checando ahí los precios para ver cómo está. Por todos modos amigos, BabyBitcoin todavía está ahí. Tranquilo y quieto. Como decimos, todo saldrá muy bien. Lo que baja, sube. Aprovecha. Si vas a aprovechar esta bajada para acumular más monedas. Esa es una decisión que tú lo tienes que hacer. Buy the dip si eso es lo que quieres. Si no, pues aquí nos vemos hasta el próximo video. Bueno, ya está amigos. BabyBitcoin todavía se mantiene ahí. Para todas las personas que todavía siguen deteniendo esta moneda. Felicidades. La moneda que tú creas que te podría dar también ganancias a corto o a largo plazo. Siempre, siempre investiga por tu cuenta para ver cuál moneda te conviene. Siempre invierte lo que estés dispuesto también a perder. Entonces, vamos amigos. No veo pronto porque vamos a estar haciendo más videos. Nos vamos a lanzar en vivo para ver también otras monedas. Y para ver también qué es lo que está pasando en el market. Ya que hoy día ha estado en rojo. Todo el día. No se preocupen porque esto así es. Nos vemos pronto amigos. Víctor Caraveo. See you soon guys. Víctor Caraveo. Víctor Caraveo. Víctor Caraveo. Víctor Caraveo. Víctor Caraveo.